Yo vivo allá en el picacho Sobre ese morro, ese morro es de mi novia Y yo le dije borracho Ese morro es de mi novia Y yo le dije borracho Que lo cambio a veinte vacas Incluyendo hasta el picacho Yo me le mando por debajito Llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera Sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí Roberto Mario Y seguimos marcando el paso Y una marca nos espera pues Ese morro está muy bueno Yo le dije a mi amorcito Ese morro está muy bueno Yo le dije a mi amorcito Déjame subir allá Yo me ventilo un poquito No sientas temor mi vida Tú sabes de dónde soy No sientas temor mi vida Tú sabes de dónde soy Yo soy de allí Yo soy de allí del picacho Picachito, picachón Yo me le mando por debajito Llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera Sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí Y aquí de nuevo con Jorge Eliezer y Fuentes Oígale pues Y Olga Lucía con ese morro ahí Yo me le mando por debajito Llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera Sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí Ay negrita, cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro Negrita linda de sí que sí